Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte adscrita al Departamento de Policía Valle, incauta más de 700 kilos de marihuana y 3 kilos de base de coca en diversos operativos realizados sobre las principales vías del departamento. En las últimas horas, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte han logrado sobre los principales ejes viales del Departamento del Valle del Cauca la incautación de más de 700 kilos de marihuana y más de 3 kilos de base de coca. Durante estos operativos, fueron capturados 5 personas en fragancia por los detectores de tráfico y portes superfacientes, a los cuales se fueron inmovilizados 3 vehículos mediante una persecución por los principales ejes viales del Valle del Cauca. Dentro de la caleta, se encontraron 244 paquetes de marihuana de diferentes tamaños y colores con un peso bruto de 240 kilos. El automotor tenía como destino Medellín, procedente de Corinto. Es de anotar que el estupefaciente estaría distribuido en las principales ciudades de Bogotá, Yopal, Medellín y Pereira. Finalmente, los capturados y alimentos incautados fueron dejados a disposición ante autoridad competente. La Policía Nacional seguirá realizando estos operativos y estos controles en el departamento para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de todos los vallecaucanos. De acuerdo con las autoridades, el avalúo aproximado del estupefaciente incautado es de más de 300 millones de pesos. Se presume que esta cantidad de droga tenía como objetivo su distribución en importantes ciudades del país.